El placer en este programa tenemos la presencia de don Julio Martínez Pozo. Julio, que no está acostumbrado a este tipo de radio. Yo sé que oye, Julio levanta que brinque y dice, pero ¿y qué es esto? Pero no creas que la que yo hago en la mañana es fácil. No, no, es que no es la de ustedes más dura. la de usted de compromiso y te arreglar cuando algunos personajes ahí se revoltean mira solamente con Merton Pineda oye que a Merton Pineda tú le dices, bueno Merton entonces tú sabes que Hipólito ¿quién es Hipólito? Hipólito Mejía estamos hablando de la gente, mira Julio ahí Hipólito ¿cómo que Hipólito? ¿está votado? ¿qué hacemos con Hipólito? ¿está votado? ahí está llamando el señor ¿cómo señor? el de los perros Mario Mario no tiene oficio Mario él no tiene oficio Merton, ¿cómo tú estás Merton? la Toli es Merton, mira Toli, se te queman las habichuelas Toli, tú no vas a ir en tu casa tú no tienes que venir para que tú veas la habichuela que es buena de la agua señor flaco ay yo lo puedo ay no Dios mío Julio, dime una cosa Julio tienes un nuevo compromiso un nuevo proyecto en la televisión que es bueno que lo compartas con los oyentes de este programa El Mismo Golpe bueno Jochi un saludo a todo a todo tu equipo soy un seguidor de todo muchas gracias hermano todo este equipo al domingo a partir de las once de la noche el próximo domingo o sea arrancando este domingo arranco este domingo y entonces si Dios lo permite estaré todos los domingos a las once de la noche en vivo en Antena Latina toque final con Julio Martínez Pozo es un gran reto déjame decirte es un gran reto es un gran compromiso pero siempre lo he admirado y lo confieso porque yo decía que porque la televisión perdón en República Dominicana a nivel de noticias como que termina los viernes termina los viernes entonces como que no hay manera tú dices los viernes y ya tú te vuelves a enterar cosas el lunes y un toque final un domingo a las once de la noche te da una panorámica de todo lo que ocurrió me imagino en materia de noticias ya en el fin de semana así es así es ha terminado la semana entonces entrelazamos los acontecimientos de la semana con las expectativas de la semana próxima y entonces tenemos una serie de segmentos ahí porque de lo que se trata también es de hacer un programa bien ágil a esa hora bien bien producido y en vivo porque en vivo es que uno puede tener las primicias y llevar lo que la gente necesita a esa hora en el programa estarás tú solo como conductor habrá alguna otra persona contigo aparte de un equipo de producción que imagino que estará preparándote toda la plataforma para el proyecto estaré solo pero muy bien acompañado por un equipo amplio de producción que bien Julio ya tú tienes muchos años en a nivel de los medios de comunicación es bueno que la gente recuerda recuerde que Julio es un periodista de muchos años que viene del del diarismo viene de los periódicos luego vienes a las radios y ahora estás en la televisión con una experiencia de más de 25 30 años bueno yo era un hombre de la prensa escrita y entonces voy después voy voy a la radio y me termino me termino quedando en la radio ya llevo con el sol de la mañana y el espacio donde estaba anteriormente 25 años consecutivos 25 años 25 años consecutivos en la radio ese mismo tiempo tengo yo manteniendo la columna de manera ininterrumpida en el periódico El Nacional y después entonces he complementado esto con algunos programas de televisión que produce la empresa que encabezo una pregunta Julio el nivel de compromiso en programas como lo que tú haces a nivel de compromiso a nivel de 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 asumir posiciones eso en algún momento te ha afectado tu entorno personal familiar amenazas gente que no está de acuerdo con 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 tus posiciones has caído preso en alguna oportunidad o sea cuáles son porque la gente ve como una parte bonita de todo esto pero hay una parte también que son implicaciones o sea tú estás haciendo un comentario de una gente que no le gusta y hay mucha gente que no 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 y quieren todo arreglarlo por la fuerza o sea bueno asumir asumir posiciones siempre además tomando en cuenta de que tú eres un hombre sociable que entonces te para en Iberia y te quiere beber un trago cuando tú vienes te estás bebiendo un trago y se te sienta al lado un tipo que tú acabaste en la mañana y dices mamacilla exactamente asumir posiciones siempre tiene su riesgo pero salvo en una etapa en la etapa por ejemplo del gobierno del expresidente Hipólito Mejía donde fui apresado en varias oportunidades y sometido a la justicia de manera injustificada varias veces yo no he tenido digamos mayores dificultades la gente sabe que asumo posiciones pero yo creo que me he ganado el respeto en mis posiciones mucha gente que no la comparte la sabe porque hemos contribuido a crear un estilo en ese sentido Jochi tú sabes que lo que se estilaba en el país era la la presunta imparcialidad la presunta imparcialidad del que hace del que hace opinión el que hace opinión no es imparcial tiene digamos sus posiciones tiene sus tiene sus preferencias y entonces yo creo que es mejor que la gente conozca cuáles son tus posiciones y cuáles son tus preferencias en vez de plantearlas ahí en un celofán porque eso sí es engaño a la gente eso sí eso sí es engaño a la gente yo creo que ya mucha gente hace comunicación de manera más abierta establece sus posiciones lo que usted nunca puede renunciar es a la a la objetividad porque ahí se pierde la credibilidad pero con esto tú no estarías faltándole respeto a la ética periodística el hecho el hecho de la imparcialidad el hecho de la imparcialidad forma parte de la ética periodística de que un periodista debe ser imparcial tú asumes eso o prefieres quedarte de aquellos que solamente toman el punto de vista de que yo establezco mi opinión y yo me quedo con lo que digo bueno lo que pasa que el periodismo el periodismo que yo hago es un periodismo de opinión y el periodismo de opinión no puede ser imparcial no puede ser imparcial cuando yo vine a la radio yo hacía opinión yo era del equipo de editorialistas por ejemplo del periódico El Nacional entonces cuando yo escribía un editorial en el periódico El Nacional yo establecía una opinión naturalmente no era la mía ahí estamos hablando de la opinión que tiene el periódico sobre un tema pero al fin y al cabo es una opinión entonces yo me he ganado el derecho a opinar y tener posiciones y tener posiciones por lo que por lo que estamos hablando entonces definitivamente ya la imparcialidad no existe no no existe la imparcialidad o sea ya eso está en los libros por lo menos en el tipo de periodismo que nosotros hacemos no 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 y por ejemplo en los Estados Unidos los periódicos asumen posiciones claro frente a situaciones naturales claro un periódico dice mira yo soy republicano aquel periódico dice nosotros somos todos los periódicos del mundo lo asumen tú vas a España tú sabes en qué está la vanguardia en qué está el país en qué está todos los periódicos asumen su posición ahora naturalmente mantienen la objetividad mantienen digamos una línea informativa que no puede manipular la información que bien Julio vamos entonces a reiterar la información por favor hermano es el próximo domingo 11 de la noche por Antena Latina todos los domingos si Dios lo permite de 11 a 12 de la noche estamos en vivo en Antena Latina en toque final vamos a darle un bañito de pueblo le damos un bañito de pueblo a Julio tú aguantas tú aguantas un bañito de pueblo yo me vivo bañando chapuzón de masas vamos a darle un chapuzón de masas a Julio Martínez Pozo es la oportunidad para que usted llame en este programa el mismo golpe preguntas comentarios para Julio Martínez Pozo que está en este programa el mismo golpe 1-809-3345-100 es el teléfono del mismo golpe y si me llamas del interior interior 1-809-284-7 sin cargo adicional sabudabu sabudubá sabudubá hochi tú te veas a Julio Martínez Pozo con su sombrerito se me parece a Nacking Call busco una foto de Nacking Call para que tú lo veas busco es más mira busco una foto de Nacking Call y vamos a hacer una cosa y vamos a subirlo a Instagram un collage un collage exacto préstame a Danely para el sol Danely es dura la tira dura es tuya a lo buenas a lo buenas Julio Martínez Pozo en el mismo golpe hermano aquí está Julio Martínez Pozo preguntas comentario si si comentame hermano muy bien yo quiero saber como usted aguanta a José Laluz cuando se amotina en la cabina Dios mio que como usted aguanta a José Laluz cuando él se amotina en la cabina bueno él expresa sus posiciones sus ideas y ese es su estilo ¿no? y lo conocemos Internacional buenas mi hermano aquí ando con Julio Martínez Pozo mi hermano Harold Blanco ¿cómo estás? todo bien gracias pregunta para Julio eh ahorita tú hablabas de que sí que hay te preso de que tú tienes tu opinión en cierta ¿qué te ha pasado de que Cuba debutó y seguro no se oye bien perdón algún comercial en alguno de tus programas perdón no se oye repita la pregunta bueno perdón pero creo que entendí lo que él pregunta que si tú has perdido comerciales en tu programa por asumir alguna posición que te han quitado bueno yo me opuse a la reelección del presidente Fernández cuando apoyé a Danilo Medina y te quitaron todo lo que era del gobierno no todo pero algo bajaron una cosa 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 bajaron un poquito no fue que me ahogaron desde luego pero sí o sea tú estabas bebiendo vino crianza y tuviste que bajar a Cabernesa Viñón Dime Jorge Dime Correa Ey Correa ya Julio Martínez había preguntado Ah tengo una reunión de personal porque el próximo martes señor Martínez Pozo es mis 43 añitos tenemos una actividad en el otro Correa y tenemos una reunión con el equipo de apoyo de seguridad de camarero de montaje de tarimas y todo eso porque es una actividad que está tomando un color muy bonito gracias el color del programa Dime Correa Dime ¿Estamos en el aire? Sí estamos en el aire Jorge ¿Cómo estás? Mi hermano Julio Martínez Pozo que no me ha hecho el honor de venir por aquí su hijo sí Julio Neto me ha representado por allá Sí pero ven tú que aquí hay vino Julio dos botellas de vino te prometo ya no tenemos más te prometo te prometo la visita Ok Aló Buenas Pregunta para Julio Sí Aló Sí, adelante Dime Yo quería preguntar Julio en base a la parcialidad se dice yo yo veía antes que él se parcializaba con Leonel y veo ahora que le manda mucho fuego a Leonel que me explique eso Vamos a ver que tú antes eras de Leonel y ahora que le manda fuego a Leonel Bueno la verdad es que yo apoyé al expresidente Fernández en su peor momento en su peor momento lo apoyé él regresó al poder y apoyé las cosas que hizo bien las cosas que no hizo bien no estaba obligado a apoyarla no me gustan las reelecciones ninguna me ha gustado fueron incoherentes y ahora estuviera apoyando la reelección de Danilo Medina que es mi hermano Aló, buenas Buenas Sí, aquí está Julio Martínez Pozo Oye, él es imparcial y tiene muchas opiniones yo no sé eso pero sociable sí es Sociable sí Gracias, gracias Siempre no, no sociable Un programa que tú tienes de que tú te bebes unos vinos Ah, ese es un encuentro informal ¿Eso se mantiene? Oh, pero claro que sí Bueno, pero bueno Yo tengo que hacer un programa de eso Es bueno, bueno Cuando bebes vino y hablar y eso y te mandan tu caja de vino Vivería bonito No, pero mira yo te voy a decir de todo lo que se ha hablado lo que más me gustaba ha sido eso que tú puedes decir todo lo que tú quieras de Julio Martínez Pero es sociable No, pero es sociable Gracias, gracias De eso se trata Hermano, felicidades de verdad Éxito en este nuevo proyecto Sé que te va a ir bien porque tienes toda la capacidad de trabajo hay que hablar hay que hablar señores de capacidad de trabajo porque como decíamos nosotros señores hacer un programa de televisión en vivo a las 11 de la noche a las 11 de la noche mire mi hermano mire mi hermano pero lo No, cuidado Ñonguito Ñonguito Cuidado Voy a hablar de los integrantes de este programa No, no Cuidado Ñonguito Voy a hablar de los integrantes de este programa Si a Jochi Santos a Correa o a Ñonguito le ponen un programa a las 11 de la noche salen con la lengua tropajosa de los integrantes de los integrantes